Música Música Vamos a por una meta de 3000 likes 3000 likes para otra ruleta Música 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 Bienvenidos a mi canal de blog Bienvenidos a mi canal de blog Bienvenidos a mi canal de blog Bueno gente, pues en el video de hoy estoy con un montón de gente nueva que nunca habéis visto por este canal Así que voy a presentaros a todos Y en primer lugar tenemos a Api, tenemos a Duki Tenemos a Dagar Tenemos a Noni Y tenemos a Mr. David Y deciros que estamos todos juntos preparando un montón de videos Así que tendréis todos los canales en la descripción con un montón de videos Que os van a flipar muchísimo Y para el video tenemos preparada una ruleta cual tiene un montón de castigos Por ejemplo Borrar tu canal de Youtube Dar 5 euros a la persona de su izquierda Y ahora mismo estamos un poco estancados con Youtube Poner tweet a escoger por la persona de tu derecha Recibir un tortazo de cada uno de los participantes Foto en insta stories vergonzosa Volver a tirar y pues estas son las que tiene la ruleta Así que para empezar El primero que va a tirar la ruleta Yo no haría eso Es Dagar ¡Dagar empiezas compañero! ¡Vamos a hacer un buen tiro! ¡Pero mal! ¡DAS 5 euros! ¡DAS 5 euros a la persona de izquierda! ¡DAS 5 euros! ¡DAS 5 euros! ¡DAS 5 euros a la persona de izquierda! ¡DAS 5 euros a la persona! ¡DAS 5 euros a la persona de izquierda! Hello darkness, my old friend ¡Oh! ¡Por gracioso! Me toca, chaval, así que 3, 2, 1... ¡Ja, ja, ja! Bueno, me he tocado fuera de la tira, así que vamos a ponerle caña ahí Pues porque tengo que borrar la tira, ¿eh? ¡Toto, Toto, Toto! ¡Toto, Toto, Toto! ¡Con la cara! ¡Cada uno! ¡Cada uno! ¡Tortazo recibe un tortazo de cada partidipante! ¡No os te veis! ¡No os te veis! ¡No os te veis! ¡A ver! ¡Con la cara! ¡No os te veis! ¡No os te veis! ¡Pon la nuca! ¡No te... no te... no te bajes! ¡No, no! ¡Me estás poniendo nervioso! ¡Venga, suave, suave! ¡Apí, apí, apí! ¡Aaah! ¡Pero baja la cabeza! Tengo las operadas en las dos muras del juicio, ¿eh? ¡Baja la cabeza! ¡Oh, hostia! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Horra! 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 ¡Está limpidando! ¡Duki! ¡Es el reto, es tu vídeo! ¡Piénsalo! ¡Tronco! ¡Oh, ostras! ¡No, te estás sobrando, eh! ¡Te estás sobrando, hermano! ¡Claro que sea! ¡Horra! ¡Te has rayado! ¡No, ya se lo has dado! ¡Ya se lo has dado! ¡Ya se lo has dado! ¡Estás súper rojo, tío! ¡Vaya hostia! ¡Duki! ¡Me toca! ¡Me toca! ¡Hacemos estrategia! ¡Vale, dale, dale! ¡Mira! ¡Aaah! ¡Pira el puto! ¡Pera! ¡Pera, tío! ¡Pera, David! ¡Te toca! ¡Venga, va! ¡Te lo bajo para que le pueda ver! ¡Bueno, se ha bastado todo! ¡Ya, lo pobrecito que ya lo tiene ahí! ¡Aaah! 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 Y así, chicos, es como ha quedado. Está muy rojo, ¿vale? No hay mucha iluminación ahora mismo, pero... ¡Va, es que... ¡Tiene rojada por aquí también, tío! ¡Mira esto! O sea, mirad la diferencia de color, tío. Se os ha pirado, hermano. Está como moreno... Violento, ¿vale? ¡Hasta como esto que el guantazo! Vale, pues el siguiente que va a tirar va a ser... Noni, así que... ¡Compañero, Noni! ¡Me tira un pedazo, tío! ¡Serás, tío! ¡Vamooots! ¡Foto en Insta! ¡Fergostosa! ¡Sí, sí, sí, sí! Vale, pues este reto es que nosotros tenemos que escoger alguna foto suya o hacérsela ahora mismo a su cara y ponerla en Insta Story. Así que... Noni, déjanos tu móvil, hermano. Me voy a hacer una foto y me vais a decir si os gusta, ¿vale? Vale, perfecto. Me parece con esto, me parece justo. Oye, ¿puedo hacer un super zoom de esos? Puedes hacer un super zoom. Vale, vale. Pero tiene que ser vergonzoso. Tienes que tener como dormido o algo, tío. ¿Así? ¿Así? ¿Se va? ¿Se va? ¡Jajaja! 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 ¡Mira! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Jajaja! Vale, pues no está mal, no está mal, no está mal, no está mal. Venga, tío Su Se le llama karma Se le llama karma Se le llama karma Me voy a hacer yo también directamente una foto como Noni O mejor, no Por tu galería, compañero La de sinchar La de sinchar La de mi tuena A ver Chavales Fue esta foto Que ponga, coloca, me apetece Viscocho, me apetece No, tío, me apetece bizcocho, tío A ver, voy a poner, vale, voy a poner Me Tienes un insta, chicos, en la descripción Viscocho Ya lo sé, pero es así, tío Me apetece bizcocho, listo Y publicaré en mi No, 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 lo acabo de publicar Me apetece bizcocho Así que Vayan a verlos, chicos Siguiente en tirar Api, te quiero, pero te toca Tú estás y tu cámara, lo sabes ÉÉÉÉÉÉÉÉесь Well, pues te toca, Api, compañero Dale a la regla, típico ¿Vale? Nada, cinco que no ha girado las ruletas es tu video tienes que tener el protagonista te quiero otra vez asi que 3,2,1 pasa castigo y lo que pasa cuando me dice pasa castigo es que tengo que volver a tirar y lo que toques lo puedo pasar a quien yo quiera ostras asi que se viene se viene por favor quiero que salga algo interesante poner tweet a escoger por la persona de tu derecha Domi me salgo Domi no que encima la elijes tu porque eres el de su derecha pues elijo que esto vaya para te llevo yo esta tarde esta noche en mi noche compañero y se me dice que vaya para para Dagar por lo tanto es que escoge Noni nooo como me voy a temarte asi que yo escoge Noni no Noni escribe lo tu lo puedo escribir yo escribe tu lleve un alto compañero piensalo lo que menos me gusta no sabes ni escribir tio no 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 tengo una idea tengo ganas de perderla perderla jajaja 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 pero si ya la he perdido alguna alguna jajaja ahora voy a hacer un la no tengo miedo vamos tortazo pon el tweet no hay nadie no hay nadie eh eh va a tirar duki tiras la ruleta ahora mismo no se que me jodria mas si lo de 5 euros o lo del canal de youtube venga dale 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 ojo toma ya no tengo nadie a la izquierda la persona de mi izquierda era así que 5 euros de verdad es necesario gano 2 euros al mes en youtube gracias pero podemos vamos ahí nos tienes 5 euros chavales para vosotros un like que tenéis esto ahora mismo quien quieres que tire ahora tuki esta dificil voy a comprar el voto lo veo bien lo veo se lo das a kilo jajaja son 5 euros chavales se viene tortazo pasa castigo ojala me toque lo del tortazo 3 2 1 poner tweet a escoger por el de tu derecha vale poner tweet a escoger por la persona de tu derecha si la das a duki lo eliges tu pero pues se lo doy a duki así que dame tu móvil duki chavales hay que escoger un buen tweet vale 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 venga lo ha dejado con su novia vamos ahí va me diran africano pero la tengo como un chino me diran africano no no espera espera otra cosa ti si la media española es de 13 si yo tengo 11 cm está bien vale gente pues vamos a poner el tweet de duki a asi que hemos hablado un poco por aqui y hemos dicho que vamos a poner que me llaman africano ya estamos con el pero la tengo como un chinito ya es que me la saque y voy a poner un gif no la verdad es que no quiero hacer eso como que un gif eso no esta para el trato no no este me parece tu impuesto asi que como me borren el twitter para la ultima tirada que esta va a ser la ultima tirada voy a escoger a afri tiras compañero uno euros Oh! No, 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 no! Está mal, está mal, está mal, está mal, está mal, está mal. Me he salvado una mierda. Y ahora le toca a Kiros. Dijimos que era la última, tío. Vamos, Kiros, la última, ahora sí. Tres, cootazo. Dos, uno, tortazo! Poner tweets! Escogemos la persona de tu derecha Oh, perdón! Solo pido que se me respete. Te voy a ayudar. Pido que se me respete. Deja de ponerla a mi Busco novio caliente por Madrid Busco chico Que haces que haces que haces Busco chico No 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 corta 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 En busca De fantasias Que hablas tio En busca de una noche de fantasia total Una noche loca Que opinas al respecto No opino no opino Pon retweet y te abro MD No ya es una corta 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 Tengo un miembro Vidil grande De 10 centímetros Y ando loco Por gozarlo RT Para abrirte Si no lo haces vas a quedar mal El MD Y lo que quieras Y lo que quieras Quien se te va ahora Y ahora voy a poner un gui No 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 Yes ¿Cuál quieres? Este de buena suerte tio En plan Y ahora Y ahora Y ahora voy a mi twitter Que se que he estado mas petado de aqui Ven Ven Oye lo puedo borrarlo No Vamos a mi twitter chavales Que lo tendreis tambien en la descripción Vamos a ir a Kiron Vamos a ir a Kiron Kiron vale Lo sigo Mira le voy a dar un follow Venga tontito Y ahora si le damos a retweet Porque el pobre solo tiene un fab tio Vamos a retwittear lo que lo necesita Ahí estamos ¿Que opinas eso amigo? No opino Me parece que ha sido el mejor video Quiero Vamos a poner una meta de 3000 likes 3000 likes para otra ruleta Espero que no veas este video Gente espero que os haya gustado un montón este video Realmente al botón de like compartidlo con todos vuestros amigos Lo dicho tenis todos los canales de todos los participantes en la descripción Que espero que os haya gustado Compartidlo con todos vuestros amigos Y nos vemos en el proximo video Adios Chao